Bueno, se estrenó, y no exenta de polémica, eh, Sangre de Campeones, Uruguay Campeón, 1924, 1928, 1930 y de los creadores de Maracaná, por supuesto, ese 1950 que tenemos grabado a fuego. Una película para revivir la gloria mundial de aquel grupo de hombres que luchó contra todo pronóstico y consiguió imponerse futbolísticamente ante el mundo. Para conocer detalles, vamos a recibir esta mañana a Sebastián Bernarik. Gracias por acompañarnos. Me gustó eso de no exento de polémica. Ha hecho ruido la película, eh. Eso está bueno, por lo menos. Que hablen. Hay que ver si es la que esperaban, ¿no? La polémica que esperaban. Pero por lo menos la puso arriba del tapete la película. Yo creo que sí. Además, a mí la que más me interesa es la de las visiones. Sí, que has despertado mucho, ¿no? Posiciones de este lado, del otro. Exacto. Es cierto que nos fanatizamos y nos partidizamos mucho, ¿no? En Uruguay. Sí, nosotros en ese sentido seguimos una línea editorial, por decirlo de alguna manera, desde Mundialito. Que nunca mencionamos los cuadros de los que provienen los jugadores de la selección. Es algo que... Esa es una polémica. Después la otra está sobre si en el 30 se ganó de pesado. Si la película cuenta que se ganó de pesado o no, porque aparte son interpretaciones. Y qué sucedió fuera de la cancha en la previa de esa final del 30 que fue intensa desde ya. Está bueno, está bueno. Pero que ha generado polémica y discusión. Bueno, los futboleros que la han visto o que han leído las crónicas sobre la película generan comentarios encontrados en muchos casos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo igual siempre invito a que la vean, porque no por una cuestión comercial, que también está bueno para nosotros. Sí, bueno, obvio. Mucha gente opina sin verla. Ya no más porque leyó un comunicado o leyó una nota o una crítica. Ya es como que dije, no, porque aparte dicen y yo la otra vez le pregunté a uno, ¿pero vos la viste la película? No, no la vi. Esto es un documental y como producto audiovisual siempre hay un recorte, ¿verdad? Y ahí hay una intencionalidad o una idea de quienes la crearon. ¿Cuál es el objetivo en ese sentido? Más allá de esta polémica que se dio, que capaz que no es tanto como ustedes la deseaban o por el lado que ustedes esperaban. Nuestro objetivo era contar o ir al origen de ese vínculo que tenemos, la sociedad con la selección uruguaya. ¿De dónde parte eso? Y bueno, justamente en ese camino hicimos omisiones porque lo que nos interesaba, el foco era contar quiénes eran estas personas que lograron tres campeonatos del mundo seguido, tratar de profundizar, no en todos, porque era imposible, pero sobre todo en Nassasi y en Andrade, como dos, aparte son contrapuestos los personajes, y desentrañar o desconstruir por qué la sociedad terminó adoptándolos a ellos como el reflejo justamente en una sociedad que en los años 20 estaba bastante dividida en cuanto a partidos políticos, el campo y la ciudad, las clases sociales. Ahí encuentran algo, un espejo donde todos se ven y bueno, y en el 30 sucede esto que encima se da acá. O sea, más allá de las victorias en Europa, en el 30, esa victoria es como el casamiento, le decimos nosotros, entre la sociedad y la selección uruguaya. ¿Cómo apelaron al material de archivo? Porque me imagino que más allá de los registros que están dando vuelta por allí, no debe haber sido sencillo ir y recopilar material de Colombia, de África, o sea, eso tiene que haber implicado para ustedes un trabajo minucioso, más allá de lo que hemos visto hasta ahora, digo, porque supongo que también querrían impactar desde ese punto de vista. Claro, mirá, por un lado, el 50% del material de la película estaba en Cinemateca Uruguaya, era un material de AUF que nosotros digitalizamos en 2K, esta vez para Maracaná lo tuvimos que hacer en Buenos Aires, ahora por suerte hay un laboratorio acá del Archivo General de la Universidad de la República que se pudo digitalizar acá en Uruguay. Es el 50% del material, todo lo que son las imágenes de la construcción del estadio, la inauguración y varios partidos que estaban acá. El otro 50% en varios países de Europa, en Holanda, en Italia, en Francia compramos, en Alemania, son archivos que vos, para llegar a ellos hay que hacer toda una investigación y todos unos caminos de producción y lo que tiene que son costosísimos, ya vienen digitalizados en 2K o en HD, pero tienen un costo de por minuto 2.000, 3.000 euros, o sea que había que seleccionar exactamente lo que se quería, ¿no? Exacto, lo hicimos a último momento, una vez que ya teníamos la película, hicimos lo que se llama el delivery, de llenar el carrito, el pedido, y te diría que por segundos, por momentos, porque era, bueno, ese plano, quiero ese plano, no quiero el minuto, y hay una negociación también con varios archivos de Europa. Una costura artesanal. Totalmente, totalmente, porque aparte había que, son años en los que se registraba poco, se registraba generalmente cuando atacaba, porque las películas tenían, eran costosísimas, entonces no se podía registrar los 90 minutos, y muchas veces se perdían los goles. Claro. Y bueno, y después lo que sucedió desde el 24 o el 28 hasta ahora, ¿dónde se conservó, en qué situación? ¿Cuánto tiempo les llevó este trabajo particularmente de Sangre de Campeones? Este trabajo llevó aproximadamente tres años, y el otro día hicimos un cálculo que trabajamos más de 100 personas. Uy. Detrás de esos archivos. Es muchísimo. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Digo, porque uno empieza a trabajar de archivo, puede pensar que es algo más reducido. Claro, o más artesanal. O más artesanal, exactamente. O más artesanal, en cuanto a cantidad de personas. No, no, solamente en la parte de postproducción de color, son como 10 personas. En sonido también se trabajó muchísimo. No nos olvidemos que todos estos archivos son mudos. Entonces, el sonido de esta película es casi como hacer una animación. Uno parte de la nada, lo único que tiene es... Y tiene que recrear los pasos, los pelotazos, si pegan el palo... Y que queden acompasados con la imagen, ¿no? Exacto, exacto, hacer lo que sería el foley, digamos, de alguna manera. A ver, verse al espejo siempre trae, ¿no? Sí. Uno se hace un análisis de uno mismo. Descubrirse las sombras a veces duele, cuesta asumirlas. Yo cada vez me veo más viejo cuando me veo el espejo. Me refiero al espejo interior. Los uruguayos discutimos todo. ¿Pasa un poco eso que es enfrentarnos como sociedad a un espejo y eso ha generado también este polvorín? Yo creo que sí, puede ser que sea eso. Sobre todo la parte esta de la violencia, que no es violencia. Nosotros hay unos planos donde se muestran basados en las crónicas, tanto nacionales como internacionales. No, pero hay cosas que ustedes no pueden obviar si van a hacer un documental que sea el fiel reflejo de aquellos años. Exacto, o bueno, por lo menos la versión a la que nosotros como autores creemos, la volcamos ahí. Hay otras versiones que las respetamos, pero en la película, se pueden hacer otras películas, ¿no? Pero había claro que le damos de pesado. Y bueno, en la cancha, yo creo que más que de pesado, de hombría, se utilizó, o sea, uruguay realmente... Sería un anacronismo, mirarlo con los ojos de hoy, ¿no? Totalmente. Que eso es muy común en fútbol. Totalmente. Caer en anacronismo pensando en la cabeza de hoy, hacer análisis de esos años, ¿no? Y además, Uruguay le gana estas dos finales del 28 y del 30, pero además le gana tres Copas América a Argentina. Y lo que tenían era un poder psicológico, digamos, sobre ese cuadro, o sea, de esas generaciones, ¿no? Cosa que ahora creo que es al revés, ¿no? Que ya cuando vamos a jugar con Argentina, ya estamos casi que buscando el empate. En aquel momento era inverso. Uruguay podía, tenían, ellos tenían mejores jugadores, mejores figuras, pero como conjunto se imponían. Y sí, seguramente hubo, en el segundo tiempo, seguramente no. Está en las crónicas, pues se jugó pesado porque salió a ganar y a revertir un resultado. Que era fundamental. Yo creo que ellos, acá no era una cuestión de dinero, era la gloria y cumplir con todo ese estadio. Yo siempre pienso, sería un centenariazo si el resultado quedaba 2 a 1 y Argentina no ganaba. Para Uruguay que construye el estadio en nueve meses, que arma el campeonato, que llega a la final, y que vengan justamente los argentinos a ganarnos en el último minuto, en el último partido, en la final, yo creo que sería una marca social. Por suerte no la fue gracias a estos hombres héroes para nosotros. Tenemos que cerrar. ¿Dónde se puede ver la película? Está en varias salas. Como dice Jack Rodríguez. ¿Varias salas? Está en todas las salas, en los shopping, en el centro también, y por suerte en muchísimas salas del interior. Además, los sábados y domingos armamos una sala que tiene doble horario dentro del Estadio Centenario, abajo de la tribuna olímpica, centra por el Museo del Cine. Es una sala 5.1 HD, como para vivir la historia en el lugar de los hechos, digamos. Está muy bien. Bueno, Sebastián, te tenemos que despedir. Y nos gustó la presencia tuya acá, esta mañana, porque más allá de las polémicas que se han generado y que han sido públicas y que han quedado públicamente demostradas, lo importante es invitar a la gente que lo ve con su ojo crítico, saque sus conclusiones. Esa es la idea. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y tenemos cierre musical en La Riva, gente.